Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por aquí chicas, estoy saludándolas a cada uno de ustedes. Por aquí como ven, fuimos a hacer unas compritas. Era un día domingo que mi esposo estaba de cumpleaños. Fuimos a comprar unas compritas para la casa y preparar un almuerzo normal. No hicimos nada de fiesta, nada, porque no hay para hacer fiesta. Compramos las compritas, preparamos un almuerzo. Fue, estuvimos haciendo un estofadito de carne, carne de chancho. De chancho le digo porque nosotros decimos chancho acá. Y como ven, ahí yo ya comencé a guardar las compras que habíamos comprado ese día. Compramos todo lo que es para la semana, todo normal para la semana. Ahora estamos comprando cosas para la semana, la comida para la semana. Y ahí, por aquí chicas, le enseño esto de aquí que guardes panela. También compramos deja, todas las cositas que es para la casa. Esas son legumbas que vamos para hacer una sopa. Y chicas, ya aquí también les muestro la cebollita, tomate, pimiento, todo lo que es para preparar el almuerzo para la semana. Y seguimos chicas. Aquí les enseñó la papa. Esto acá es cebollín que mi esposo trajo. También vamos a estar guardando. Él sacó la raíz. Por aquí están los huevos. También voy a estar guardando aquí en la bandeja. Y no hicimos chicas nada aquí en la casa. Solamente hicimos un almuerzo, como les dije, normal. Y mi esposo compró una tortita, pero como para complacer, dice Andrés, porque Andrés es que le encanta la torta. Y ya en la noche tuvimos ya, aquí chicas pasé a preparar el almuerzo. Aquí comencé a licuar el aliño para parar la carne a hervir. Ahí está el refrito ya hirviendo. Y la carnecita, como ven, ahí ya la estoy poniendo ya a la olla que vaya ablandando y hierva despacio. Y también comencé ya a parar el arroz. No era la carne tan dura, era blanca. La payasa pinky. Y aquí también ya está listo el arroz. Y ahí como ven, chicas, ya comenzó a hervir la carne. Ya le eché agüita. Es un estofallito de carne con arrocito. Y eso es un almuerzo normal. Y ahí por aquí, chicas, mi esposo estuvo arrancando una papaya. Y ya le va a dejar que madure un poco más. Ahora uno o dos días ya está lista. Por aquí ya comenzó a servir el almuerzo. Estuvo rápido. Servir ya el almuerzo porque ya era mediodía. Estuvimos almorzando todos nosotros aquí en la casa. Y por aquí, chicas, ya son como las cinco. Aquí está lista la tortita, chicas, y la cola que casi la tomamos en el almuerzo. Pero ya vamos a comprar otra colita para poder comernos la torta. Ahí está ya lista la cola y la tortita. Por aquí, chicas, mi esposo está saludando con Andresito. Ahí también yo le estaba grabando. Por aquí le cantamos la musiquita del feliz cumpleaños. Ahí le aplaudimos, como ven. Parecemos locos aplaudiendo, pero ahí estamos ya contentándolo a él. Que se sienta bien en ese día que cumpleaños. Él ese día no sabía nada. Llegó el trabajo. Y por aquí Andresito le dio su abracito al pati. Por aquí también yo le estaba deseando su feliz cumpleaños. Le dimos un abrazo entre los tres. Y así, chicas. Ya por aquí él comenzó a destapar la torta. Para ya partirla. Aquí la estoy partiendo yo. No quiso el que partirla a él, sino que la partí yo. Ya aquí le estamos poniendo su pedazo a cada uno. Éramos cinco nomás nosotros. Somos cinco. Entonces aquí un pedazo para cada uno. Y así pasamos, chicas. Solo en la casa no salimos a ningún lado. Ya por aquí estamos también sirviendo la colita. Para cada uno. Ya aquí era como día de noche, chicas. Como la torta, saboree su tortita. Ya estuvimos en la noche. Lleva un rato ahí en la casa. Por aquí mi esposo decía que iba a comprar una torta más grande. Cuando volviera a cumplir años. Dice que la otra estaba muy pequeña. Y que iba a comprar una más grande ya después de... Ya el otro año que ella cumple. Pero ya por aquí están todos comiendo. Mira, ahí está Andrés, mi esposo. Por acá está Katy que no se ve. Erika también estaba por ahí sentada. Ella se puso a conversar. No sé qué decía, pero estábamos conversando. Y por aquí, chicas, ya estoy lista yo también aquí con mi pedazo de torta. Aquí ya estaba comiendo. Ahí seguimos en la mesa. Por aquí estoy yo, chicas. Mira, aquí estoy yo. Ya metiéndome un pedazo de torta a la boca. Ahí estoy. Ya terminamos de ahí y ya eso era todo. Acá está el cofreñero y ya va a dormir. Ya mi esposo había comido su pedazo de torta. Le gustó. Estaba muy rica esta torta. Y ahí, por aquí, chicas, este, ¿cómo les digo? Seguíamos en la mesa. Aquí estaba todo. Ya habíamos comido ya todo. Cada uno su pedazo de torta. Y aquí ya teníamos el pedazo que casi había sobrado y lo guardamos ya. Los guardamos en la refi. No nos comimos todo. Dejamos también para otro día comerlos así. De ahí ya comencé yo a guardar la cola. Andrés también ahí agarró la torta para guardarle en la refi. Me dice que de ahí le dé un pedazo. ¡Yay! ¡Yay!